¡Vamos! Tres mates, no hay semifinales, no hay final, nada. Tres mates, cada jugador. En ronda de uno. Van todos, van todos, van todos. No es que tenga que hacer tres seguidos. ¿Con quién vas? Yo con Víctor Claver, déjame, que también es amiguete mío. Lo que pasa es que los dos son del Pamesa, luego me dicen que soy del Pamesa, ¿ves? Y se la debo a Víctor Claver por el tema del apellido, que ya me lo dijo que su padre me tenía que corregir la pronunciación de su apellido, lo he corregido. Víctor Claver. Con la R final, que se denote la R. Ah, claro, Claver. ¿Tú con quién vas? Eh, Claver. No, yo con Ibaka, claro. No, no. Ah, pensé que decías que con quien iba del apellido, digo, con su padre siempre, Claver. Y yo con Ibaka. Creo que tiene uno que como lo puede hacer, nos vamos a quedar alucinados. Ahí tenemos también los participantes del concurso. Vamos ya con el primer mate. ¡Se queda colgado Pops-Bensabonso! Eso sí que es meter el codo en el aro, eh. Mira al británico como se ríe. Vamos a ver la repetición. Mira, 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 mira. ¡Uuup! ¡Pamba! Se ha quedado con todo el antebrazo encima del aro. Pops-Bensabonso. Cinco mates en la última jornada del año pasado con Granada. Mira, 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 mira. ¡Qué bestia! Hay que estar muy atentos a las repeticiones. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver el jurado. Un tope de 50. Hay cinco miembros del jurado. Y vamos a ver el jurado. Wally Serbia, Paco Torres, Martín Tello, Fernando Arcega, el exjugador del CAI. Y la estrella paralímpica, Teresa Perales, nacida aquí en Zaragoza. Ahí tenemos la puntuación ocho y medio, ocho y medio, nueve, tres nueves. La puntuación para Pops. Cuarenta y cuatro. Total de cuarenta y cuatro en el primer mate. Sí, a ver, como novedad este año están los medios. Que se pueden dar en competición, en puntuaciones más bajas, en este caso ocho y medio. Pero solo está reservado diez y medio para el último mate. Bueno, vamos ya con Pablo Aguilar. Que tiene la ayuda de un auténtico streetballer. Un auténtico jugador de la calle. Streetball. Se llama Lennon Deloyer Álvarez. Le va a ayudar en casi todos los mates, o en todos nos ha dicho. Una auténtica estrella del baloncesto de la calle. Ahí tenemos al joven jugador granadino que vuelve a Granada. Después de estar en el Real Madrid, Pablo Aguilar. Y el año pasado no pudo participar. Ahí va... Ahí está. Pablo Aguilar. ¡Abitidoso! 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 ¡Bien! Ahí está el campeonísimo. ¡Víctor! Ahí va Víctor Claver. El campeón del año pasado que ya se empieza a reír. Y que pide el apoyo a la gente. ¡Mira, mira Víctor! ¡Es un showman! Sí, sí. Ahí está. Y parece tímido luego. Por lo tímido que es. Sí, sí. Luego parece tímido. ¡Ay! Se ha salido. Pero bueno... Tiene otra oportunidad. Sí, tiene otra más. ¡Vamos, vamos! Sigue pidiendo el apoyo. ¡Ahí va Víctor! ¡Sí! Sí, ahora sí. ¡Sí! El público reacciona. ¡Buen bate para Víctor! A ver, a ver, a ver. Pimba. ¡Uh! 360 y adelante. Abajo la bola. Mira, mira, mira cómo la baja. ¡Hasta ahí! ¡Mate de Víctor! Y el que más le ha peligro de todos los jugadores es su compañero Rafa Martínez. Como debe ser. Claro. Bueno, pues a ver. Este va a tener puntitos, ¿eh? Porque hay que tener... Sí. Mira, mira. Se ve ya los primeros dieces. Nueves y medios. Wally Serbia dándole un diez. Se alegra, ¿eh? ¡48! Se pone ahí en cabeza. De momento... Mejor puntuación. 48. Para Víctor Claver. Y ahora le toca a este jugador. El año pasado en la LEP, en Hospitalet. 18 años. Debutante en ACB. Congoleño. Dicen que va a ser una gran estrella del baloncesto. Y una de sus virtudes es el mate. Mira cómo lo coge. ¡Ahí va, ahí, vaca! ¡Wow! ¡Bueno! ¿Qué ha hecho? Pues si lo tenía cogido con el antebrazo. ¡Vamos! 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 Mira, 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 mira. Y bajándolo. No se le ha escapado esa bola, ¿eh? No, 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 no. Y haciéndole el juego de subirlo y bajarlo sin tener el balón cogido con la mano, sino cogido con el antebrazo. 48. 7. Luego la breve tiempo. ¡Vamos! 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 Ahí tenemos al jurado. Señor, esperando ver... 48 es el número a batir No, no, no No va a superar de momento Sergi Vaca, Víctor Claver Sergi Vaca Total 39 De momento el que menos Pero bueno, aquí da igual Aquí lo importante es tener el que más No el que menos Tener uno de los tres mates El que más Víctor Claver, 48 Malet va a hacer un mate No, Malet no Malet va a ayudar a Pops Mensa Bonsu Ahí tenemos al jugador del DKUS Juventud Ahí va Malet también, le va a ayudar Malet Ojo, hay que estar atentos a lo que hace Malet también Malet y Pops Mensa Bonsu Oye, Pops va a los cámaras No, 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 le está diciendo Como tienen que hacer Increíble Todo vale para el espectáculo Pues Pops les ha dicho a nuestros cámaras Que se pongan ahí Que ese va a ser el buen plano Que los va a saltar Y ahí está el plano Ahí está el plano Qué grandes Pops Jaime, nuestro realizador Tienes los días contados Porque aquí Pops le ha dicho a los cámaras Poneros aquí, grabarme Que este es el plano Ahí está Y ahí está Pops Que es algo más bonito que un contrapicado Mira, mira, mira Y los corrige y todo Qué grande es este tío Míralo Y nuestros compañeros Los steady también Sí, hombre Sí, sí No hace falta echarle un par de Sí Les está cambiando la cara, eh Les está cambiando la cara Poco a poco Según lo están pidiendo venir Míralos, míralos Sí que sí Un cobarde vale para dos batallas Ahí va Pops Sí Un aplauso también para nuestros chicos Sí señor Que no es fácil colocarse ahí Con todo el atalaje que tienen que llevar Mira, 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 mira ¡Guau! Bueno y todos los jugadores del DKV Que tienen pues un cartelito Como toda la gente que está aquí en el público Tienen un 10 Claro, no Y parte del público también Tienen muchos 10 Se ven cantidad de... Mira, mira, ahí está la repe Ahí está Bastante tienes Con que no dejar la cámara Y te pidas corriendo Pues mira, el primer pleno Ahí está 50 para Pops Pleno Pleno para Pops Mensa Bonzu Quien da primero da dos veces 50 puntitos Ya es el mejor Pops Mensa Bonzu Oye, unos puntitos son para nuestros compañeros Los cámaras, eh De este mate Y ahora Pablo Aguilar Con su ayudante Lennon Deloyer Deloyer Álvarez Hay que estar también atentos a los dos A ver, a ver A ver Uy, uy Uy ¿Qué hace? Se va a subir Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, madre mía Luego hay que jugar la final, eh Sí, no Y sobre todo Bueno Iba a hacer un juego de palabras Con la palabra pelota Y el sentado ahí Que no viene al juego Ahí tenemos a Deloyer Álvarez Oh Está poniendo la bola circular En su dedo A rodar en su dedo Ahí va Pablo Aguilar Mate Y ahora hay que bajar, eh Ah, bueno, va Es fácil Bajar es fácil No habrá que ensayar Concientamente Bonito el mate De Pablo Aguilar Le ha puesto altita, eh Sí, sí Arriba, arriba Arriba, arriba Mira, mira, mira Como rueda Mira como rueda Mate de Pablo Aguilar Y ahí Y uno más Se equivoca un poquito Y le hace un avío Al pobre Ayudante Vamos a ver la puntuación Para Pablo Veamos las puntuaciones 8, 5, 8, 5, 9 8, 5 y 9 Bueno, no había ningún 10 Ahí tenemos la cara de Pablo 43 y medio Y ahora Seguimos aquí Una escalera ¿Qué pasa? Ahora una escalera Bien, ahora Le toca a Víctor Claver No vale A que va a hacerlo mal Oye, Víctor Claver Ayer a Virtudes Virtudes Le dijo que no había No, no ha preparado nada Nos dijo Incluso antes de la entrevista Le pregunté No, no he preparado nada Bueno, a ver Mira lo que lleva Si no ha preparado nada Esta noche le ha dado mucho a la pelota O sea, la cabeza Mira, mira Tiene una canasta pequeñita De esas que se fijan con Con adhesivo Sí, de las que le he comprado ya a Pablo Ah, Pablo Sí, claro La tengo en su habitación Mira, mira Pues va a matar con las dos, ¿no? Sí ¿O qué? Mira, mira Está preguntada ¿Dónde? Arriba Arriba Más arriba Más arriba Más arriba Más arriba ¿Dónde pone la canasta pequeña? En el vértice del cuadradito de arriba Está puesto el tablero ¿Dónde ha puesto la canasta pequeña? Además se lo está pasando en grande Tiene una cara de felicidad De satisfacción Tiene dos bolas, ¿no? Con las dos Tiene una bola pequeña y una grande Sí, señor Pues va a hacer dos mates en uno Vamos, Víctor Vamos, Víctor Ahí va, Víctor No No vale, no vale No vale, no vale No, no, no No ha matado No ha matado Por tanto no vale No ha matado, solo lo ha dejado Es que hay que calibrar muy mucho Ten en cuenta que viene del otro lado Del otro lado del aro Es que viene del otro lado Ahí va, Víctor ¡Sí! ¡Víctor! Un doble bato para Víctor A distinta altura ¡Qué precisión para Víctor Claver! No, no tengo nada pensado, Víctor ¡No, no, no ha ensayado! ¡Dos mates! Mira, mira, mira ¿Dónde está Víctor? Como el que viene de paseo, ¿no? Yo aquí nada, a ver qué sale Ahora tiene que invitar la castilla Muy bien, Víctor Pues yo creo que va a estar ahí también, ¿eh? Va a estar ahí Este es de 10, ¿eh? Sí, sí Estoy viendo ya Martín Tello ha cogido el 10 A Paco también Paco también el 10 Guardi el 10 Vamos a ver Vamos a ver Exigen el 10 Yo he visto algún 10 Yo ya he visto Creo que va a haber unanimidad de 10 A ver, a ver 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 50 para Víctor Claver Se pone de pie Agradece al público Ahí tenemos el mate Que de momento empata con Ben Saponso Mira, 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 mira Víctor Dime Claver no tiene piercing en la oreja, ¿no? ¿No tiene qué? Piercing en la oreja, ¿no? No, por favor Pues lleva unas sonrisas Que si no llega a tenerse leosida De verdad Le llega la sonrisa Como una boca de buzón Pero es que se lo está pasando fenomenal Durante todo el concurso Bueno, ahora viene Uno de los mates Que si se consiguen Pueden pasar a la historia Ahí va Ibaka Línea de tiro libre ¡Bien! Línea de tiro libre Para Selje Ibaka Uno de ellos De los que nos tiene acostumbrados Este mate Vamos a ver Donde ha pisado Ibaka Este mate Lo hizo Michael Jordan Lo hizo Irving Jolios en la línea En la línea de tiros libres En la línea de tiros libres No es solo lo alto que tiene que saltar Sino la distancia que tiene que recortar A ver, a ver, a ver Línea de tiros libres Ibaka Mira, mira, mira Esto lo hizo Michael Jordan Esto lo hizo Jolios Irving Jugador de baloncesto 10, mira 10, 10, 10, 10, 10 Jugador de baloncesto Saltador de altura Mira, 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 mira Y saltador del objeto Pues Tenemos a tres jugadores empatados con 50 Lo que pasa que ahora Lo que tú decías antes Ahora un jurado puede poner 50 O sea, exacto, eso 10 y medio Puede puntuar con 10 y medio Con lo cual se puede contar a partir de 50 Bueno, vamos a ver A ver qué pasa Vaya última ronda nos espera De momento en triple empate Entre Pops, Ben Saponshu, Víctor Claver Y Serge Ibaka Y vamos a empezar con el que tiene menos puntuación Que es Pablo Aguilar Pero no quiere decir nada, ¿eh? No cuenta la puntuación No, es a un mate A un mate El que gana, gana el que tiene el mejor mate Y este puede ser el tercero ¿Por qué no? Pablo Aguilar Vamos, Pablo Ahí va Esa bola que ha lanzado Es un poco corta Sí Es difícil, ¿eh? Es difícil por el pase Bueno, y coordinar también el salto Ahí está el pase No, no, es que eso es muy difícil Están calentando Ah, están calentando Están calentando Vale, vale Vale, está indicando dónde lo quiere Ahí va Álvarez para Pablo Aguilar No, 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 no Demasiado corto Están calentando Están calentando Este, este, este va Este va Ahí va Pablo Se salió Quería hacer mate a una mano Dos intentos Dos intentos Los generos Nueve intentos Ya que no se acepta Vale, tiene un intento más Porque este sí se considera que es mate Wally Serbiak El presidente del jurado Un experto ya En estas líneas Bien, adelante Ahí va Álvarez En el pase para Pablo No, no, no No, demasiado Vas demasiado fuera de la zona Tenía que ir más al centro Lo importante es el bote El bote que vaya arriba Al mate Ha decidido asegurar y cogerlo con dos manos Pero increíble En pase Mira, mira, mira Ocho, nueve Y la pima No veo muchos diez Más bien Ocho, nueve Algunos diez Vamos a ver La repetición Ahí está Esa repe Mira, desde aquí también se ve la dificultad del pase Y el mate de Pablo Aguilar Y a ver si están preparados El jurado preparado O nueve Ocho, nueve Ocho, nueve No va a llegar a los cincuenta Por tanto, Pablo Lo que es seguro es que ya no va a ganar el concurso Pero buena acción para Pablo Aguilar Ahí lo tenemos Cuarenta y cuatro y medio Muy bien, Pablo A este dúo, ¿no? Por eso puede conseguir Sí, de Nondeloyer Álvarez Y Pablo Aguilar Segunda Que acabamos de hacer Tenemos que pasar a la primera ronda Y ver quién sacó menor puntuación En este caso es Serbs con treinta y nueve Que será segundo Torno ahora para Ibaka Recuerden Pops Víctor y Serge Empatados con cincuenta puntos Bueno, y con un jugador Del CAI Del CAI Y a Pops Para su siguiente mate Le han traído un Julajo Aviso Lo vamos con este primero Ibaka Balón Balón El base del CAI Yo creo que va por detrás del tablero Se va por detrás del tablero Se va por detrás del tablero Esto lo hizo esta mañana En los entrenamientos Y es espectacular Se mete al público en el bolsillo también Está apartando Lo que le molesta en el camino Cables Cajas de cámaras Ahí va Ibaka ¡Oh! ¡Qué mate de Ibaka! Bueno, bueno, esto quiero verlo yo repetido Lo ha cogido por detrás del tablero Y lo ha metido por delante Mira, se la tira por detrás del tablero Bueno Vamos a ver si hay Diecimedios Alguna obra Vamos a ver, vamos a ver Alguna obra Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira Mira ¡Qué coordinación hay que tener! Para coger el balón Que viene rebotado hacia atrás Diecimedios, ¿eh? Todos Completos Diecimedios Para Ibaka Máxima puntuación Por Dios, yo quiero un empate Quiero ver lo que se imagina él Y Ibaka Ha conseguido la máxima puntuación 52 y medio 50 en el segundo 39 en el primero Bueno, pues vamos Vamos con Pops Se lleva el carro completo Pops se llevó un perrito Mira Ibaka Está tranquilo, ¿eh? Sí, no, no Sabe que ya como mucho le va a empatar Sí, pero entonces Si empata Pops y Víctor Él se queda por detrás Porque en el primer mate Tuvo 39 puntos Ah, pero cuenta No hay mate de desempate No, al principio no La reglamentación dice que no Lo que pasa es que viendo este espectáculo A lo mejor Sí, sí Lo cambiamos sobre la marcha Sí, sí, sí Uno más Viendo esta calidad de mates Bueno, a ver qué hace Pops Me han comentado un mate de Ibaka Pero ya no tiene más, ¿no? Ya no tiene más oportunidad Bueno, el año que viene a lo mejor Espectacular Lo dejamos ahí Bueno, ahí está el Kudakop Que decía Virtu Anima al público también Pops De momento Ahí está, con un aro ¿No lo veis? Uy Tiene poca traza, ¿eh? Pero el que ha hecho con el Kudakop ¿Lo ha dejado ahí? De momento el carrito Ahí va con el carrito ¡Gol! Saltando el carro ¡Gol! Él también dice que se llama así, ¿eh? Que se acuerden de su nombre Y de... Diez y medio La gente pide diez y medio también Algunos once Ahí lo vamos a ver Vaya salto Porque ese carro está muy alto, ¿eh? Sí, sí, sí Ese carro está muy alto Mira, le llega por la cintura Al voluntario que lo lleva ahora Puede ser un metro con los balones Un metro y medio Tranquilamente, ¿eh? Tranquilamente ¡Diez con tres! ¡Diez con tres! ¡Diez con tres! Bueno, a ver nuestro jugado Preparado, jugado A ver ¡Adelante! Diez y medio, diez y medio No ¿Cuánto sería? Hay dos... Hay un diez Hay un diez Hay un diez Se queda en cincuenta y dos De momento Máxima puntuación para Ibaka A ver, y queda Víctor Claver Queda Víctor Claver Queda Víctor Claver Que está hablando ahora con su amigo Rafa Martínez Si Víctor Claver consigue la máxima puntuación Si no se ha cambiado el reglamento así a última hora Se va a llevar la victoria A ver, Víctor Necesitas lo máximo Está hablando con Rafa, ¿eh? Sí, están hablando... A ver Rafa no lo tiene muy claro Le está aconsejando sobre qué mate hacer Que tiene un repertorio, Víctor Y va decidiendo sobre la marcha No, lo que tiene es capacidad Y dice, ¿qué quieres que haga? Por adelante, por atrás, izquierda, derecha A ver, a ver, a ver, Víctor Ahí tenemos a Ibaka A ver, Víctor Deja el balón en el suelo ¿Qué hace? ¡Uy! Se ríe, Víctor Oye, el balón ese está muy lejos, ¿eh? Si lo levanta ahí... Ahí va Víctor Ahí va Víctor No, no consigue llevarlo para adelante Hombre, grandísimo baloncestista Futbolero ya me parece... Dice no, dice que lo cambia No lo intenta más Que lo cambia Ahí va Víctor Víctor a tabla Y bate de Víctor A tabla y bate Tuvo que improvisar sobre la marcha Pero lo cogió lejísimos Lejísimos lo cogió, ¿eh? Sí Ha fruncido el ceño Rafa, ¿eh? No, no está muy convencido Víctor No está muy convencido Victoria para Ibaka Sí, señor Has ganado tú también Vale, venga Empatados ahí a... A refresco A refresco Pero bueno Me he quedado cerquita, ¿eh? Sí Porque Víctor Te tenía que haber preparado otro, Víctor Porque este ya se ha visto que estaba improvisado Víctor, te tenías que haber preparado otro Bueno, pero muy bien Gran nivel, ¿eh? Este año Muy bien, muy bien Victoria para Ibaka 18 años Primera temporada en ACB Y así se presenta El campeón del mates Ni más ni menos que el concurso de mates De su primera temporada en ACB Muy bien, Sergi Vaka Mira, 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 mira Este es muy bueno Este es el mate, ¿eh? Este es muy bueno Este es el mate de la victoria Eso es muy difícil, ¿eh? No hay que darse con la cabeza en el tablero Sí, hay que pasar por debajo O sea, saltas, te agachas Y sus premios Que son 7.000 euros al ganador de mates 4.000 euros al ganador de triples Feliz Los jugadores en representación de todos los españoles ¡Gracias! 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 Pues ahí tenemos imágenes Fernando Que nos trae muy buenos recuerdos Sí, sí señor La selección española La selección española cercana En los Juegos Olímpicos de Pekín Merecido el homenaje Que le hace la Liga ACB No en vano Todos y cada uno de estos jugadores Ha estado en esta O está en esta Liga ACB Felipe Reyes Carlos Jiménez El gran capitán Que se retira de la selección Sí señor Ricky Berni La savia nueva Alembrú Medalla de plata Que como bien dijo Fernando Y que luego mucha gente te copió Fernando, hay que decirlo No era de plata ¿De qué era? De oro blanco Prácticamente de oro blanco Vaya mate de Rudy Vaya mate de Pau Felipe jugó un torneo extraordinario Estas son las semis contra Lituania Y qué hablar de este partido Qué hablar de este partido La gran final con Estados Unidos Mucha, mucha gente nos lo ha dicho Ha sido el mejor partido que ha visto En su historia Por cierto Y voy a aprovechar para hacer una rectificación Partido de Los Ángeles Fernando Que retransmitió Héctor Quiroga Y Pedro Barte Pedro Barte es de Madrid Pedro Barte Desde Madrid Bueno Tenemos a Virtu Pero que yo no he dicho que no Virtu Pues sí Yo estoy ahora mismo con un jugador de baloncesto Con un jugador de baloncesto Que estaba bromeando Estaba aquí acariciando Como uno en paño A este trofeo Que es tu tercer trofeo De ganador del concurso de triples Luis Bullock Nada más y nada menos ¿Qué significa para ti Ganar hoy Y haber ganado ya tres veces con esto? Bueno Yo quiero que un poco de suerte Que siempre cada año Pasa mucho más difícil Que el año anterior Que los triplistas Son Son los mejores de la liga Entonces para mí Es Es muy difícil a ganar Porque en corto tiempo Tiras muchos triples Pero a mí Más importante Es para la gente Venir y disfrutar Y ya está ¿Y cómo va la pretemporada del Madrid? Porque dentro de una semana Jugáis el Málaga ¿Cómo estáis? Que no he ido bien El equipo ¿Cómo estáis el Madrid? Bien Estamos bien Estamos trabajando Bueno Espero que podamos jugar en la Supercopa Porque es un torneo muy bonito Que va a ayudar mucho Los equipos que están adentro Para empezar la liga Pero bueno Estamos trabajando A nuestro máximo nivel ahora Y ahora No podemos esperar más Para empezar la liga Porque los entrenamientos Son muy duros Y queremos jugar Contra otra gente ¿Sabes? Pues muchas gracias Y te vas corriendo para Madrid Me parece Que mañana jugáis Sí, claro Hay que jugar a la liga Para no perderlo Gracias Hasta luego Sí, señor Vaya crack Además No sé Pero a mí es un tío Que me inspira Un jugador Que me inspira Una simpatía especial Me parece Que tiene algo Carisma Algo que le rodea Además Siempre además Nosotros que lo vemos En cuanto a cada partido Lo primero que hace Así con su mujer Sus hijos Su hija Que es una verdadera monada Y es como muy familiar Muy entrañable Y en el campo Un matador Claro Bueno Y del ganador De triples Ahí lo vemos Con su cheque Al ganador De mates A este nuevo Jugador en ACB Ivaka Bueno pues aquí estoy ahora Con el ganador Del concurso de mates Con Ivaka ¿Qué mate más espectacular Y más bonito El último que has hecho? Bueno Bueno Intentamos hacer Algo que podemos Para que el público Estara muy contento Y bueno Hacemos Y bueno Hacer esto bien Y todo el público Tan contento Todo el mundo Pidiendo un 10.5 Y lo has conseguido Bueno Claro Bueno El mate Es que son el público Cuando me gustan las cosas Porque el primer mate Que yo fallece Bueno El público Bueno Estaba poco Frío Más frío Luego yo tenía que Comer un Espectacular Y tenía que hacer Cosas Porque el público Tienes que estar muy contento Para esto Y hacer el 2 Último Muy bien Pues nada El público lo ha pasado muy bien Con los mates de este hombre De Ivaka Mira mira El mate del congoleño Sergei Ivaka Vamos a hacer una pequeña pausa Porque ya saben